Hola, buenas tardes. Un saludo. Una sorpresa de martes. Por acá estoy disfrutando de la salida de mi trabajo de la sombra de este parque. Hola, buenas tardes. Quiero ver cuántos están por ahí. Hoy me dieron deseos de conversar con ustedes. Buenas tardes a todos. Los extraño. Extraño a mi comunidad y quisiera tener un pequeño contactico con ustedes. Hola, buenas tardes. A los que van llegando a la transmisión. Hola, Yoli. Buenas tardes, mi amor. Un saludo para ti, cariño. Bendiciones. Bueno, miren, el objetivo por el cual hago esta locución, primero es que los extraño muchísimo. Entonces, quiero hacer esto, además de intercambiar con ustedes, que son mi audiencia, para un poco como que puntualizar algunos aspectos que se han visto reflejados en mi muro a partir de que yo decidí no transmitir con cierta frecuencia. Nosotros hemos tenido una serie de textos en los cuales yo he expresado mi forma de pensar y mi forma de ver la vida. Entonces, estoy consciente de que tengo una audiencia real que verdaderamente lee lo que escribo y que además da su opinión. ¡Sandra! Qué bueno verte por aquí. Da su opinión al respecto de las cosas que aquí acontecen. Miren, quiero hablarles un poquito de la sección compartiendo experiencias. Mosa, moza, un beso. Miren, compartiendo experiencias tiene como objetivo que nosotros podamos intercambiar acerca de las cosas que suceden en donde yo le digo Planeta Cuba. Yo soy de las personas que piensan que todos los que nacimos en Planeta Cuba vivimos y ya no vivimos dentro de acá, de este lugar, pues tenemos tantas historias como para escribir un libro. Yo pienso que es así. Y es enriquecedor, pero además considero que nosotros tenemos que restaurarnos nuestra alma como nación y compartir las experiencias de cada uno hace que nos podamos enriquecer espiritualmente como seres humanos. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo decidí que las experiencias de vida que pueda tener dentro de Planeta Cuba, pues un poco como que compartirlas con ustedes. A ver, no es que yo ponga mi vida como un libro abierto y tal. Hay experiencias súper vergonzosas por las cuales he pasado que ni muertas las reflejo yo en mi muro, ¿sabes? Pero sí aquellas que hasta cierto punto han marcado mi manera de ser, que pudieran de cierta manera coincidir con personas que han vivido algo similar, poder llegar a una conclusión, subir un escalón y mejorar como seres humanos. Ese es mi objetivo con estas publicaciones. Estoy un poco nerviosa y he perdido el aquello de estar frente a cámara. Entonces, lo hago, hago este intercambio, lógicamente no para dar explicaciones de lo que estoy haciendo y tal, pero sí para que podamos establecer un debate saludable. Hay personas que se han incorporado a mi muro como tal. Miren, amigos, yo les digo algo. Mi objetivo nunca es ni será tener miles y millones de seguidores. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que podamos tener unos lazos afectivos lo suficientemente consecuentes como para poder compartir vivencias y de ahí poder sacar experiencias positivas. Mira, a mí, yo compartí una experiencia esta mañana de algo que verdaderamente me sucedió. Otras personas me decían, ay, pero qué bueno que estás mejorando como ser humano. Otras personas decían, bueno, qué tal. O sea, daban su criterio, pero lo daban de una manera mesurada, lo daban de una manera respetuosa y tal. Da lo mismo si lo dan cinco personas que si lo dan doce mil o lo dan catorce mil. Lo importante es enriquecernos nosotros mismos, enriquecer nuestro intelecto, enriquecer también nuestra escala de valores, que es tan importante, señores, porque vamos a suponer que Planeta Cuba dé una vuelta de 180 grados y de momento empiezan a emerger grandes rascacielos, grandes edificios y haya un Maldona en... Uh, perdón. Haya un Burger King, que lo aprendí desde aquel suceso. Hay un Burger King en cada esquina y un Sedanus en cada esquina. Y nosotros como nación, nosotros como seres humanos, Cuba son la gente también. Bien, entonces, pienso que el alma de nosotros los cubanos tiene también que ser enriquecida, porque tantos años de adoctrinamiento, tantos años de sufrimiento, tanta separación, tanto vaivén, tanto cosas así. Aquí hay un tal Julio Manresa que dice, en Cuba no hay seres humanos, son animales. Mire, señor Julio Manresa, yo no concuerdo con su criterio. En Cuba todos somos seres humanos, pero somos seres humanos que estamos rotos por dentro. O sea, nos hemos rotos como tal, por todas las situaciones que hemos pasado y por todo lo que hemos vivido. Necesitamos restaurarnos, al menos es mi criterio. Necesitamos restaurarnos como nación, como individuos, como seres humanos, como personas que necesitamos enfocarnos. Así que, me disculpa si no concuerdo con su criterio, pero al menos eso es lo que yo pienso. Entonces, una vía para poder lograr este tipo de intercambio es compartiendo experiencias. Yo sé que todo lo que yo digo, escribo y pongo a la palestra pública es objeto de análisis. Y todo está bien, pero sí quisiera ser clara en algo. Y sí quisiera ser precisa en algo específico. Miren, si ustedes, si los nuevos que llegan están buscando acá. A ver, un momentico. Mayara Rodríguez me dice, tendrán que pasar años, por lo menos 100 para desintoxicarse la miseria del alma que tenemos. Bueno, sí, tendrán que pasar muchos años y tendrán que pasar varias generaciones para poder lograr la sociedad saludable que queremos. Entonces, eso es lo que más me interesa. Y se me fue el hilo, pero bueno, vamos a seguir en este intercambio. Miren, si usted es de los nuevos que llega y viene acá, a este apartado de Facebook, a buscar algo como chusmería, algo como tiradera, algo como quítate tú para poner... No. O sea, aquí no lo va a encontrar. Si usted está buscando acá, en este apartado de Facebook, alguna noticia de actualidad, alguna noticia sensacionalista de que hoy, ahora sí, en mí no la van a encontrar. Yo trataré de ser lo más mesurada posible, trataré de ser lo más crítica en mis análisis y además, que es algo que voy a afianzar. Y se lo digo a todo el que pueda oírme. Cada cinco minutos, yo no voy a hacer una confesión de fe anticomunista. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Usted es libre de creer o no creer. Yo no le voy a decir a usted lo que usted tiene que hacer. Yo sencillamente soy una mujer que se para acá frente a su teléfono y quiere intercambiar, compartir, debatir, dialogar. Ay, Tenzi, mi amiga, resolví. No te he escrito, pero sí resolví. ¿Bien? Entonces, quiero debatir, dialogar, buscar entre todos criterios, buscar soluciones viables, posibles, cosas que podamos hacer juntos y sanar. Porque es muy necesario sanar. Son muchos años de daño antropológico. Por lo tanto, es necesario para nosotros poder sanar para la construcción de la nueva nación que queremos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico de sus individuos, desde el punto de vista relacional de sus individuos. Miren, algo que es muy importante para nosotros es poder ejercitar como cubanos la cultura del debate. que no se trata nada más y nada menos que no se trata nada más y nada menos que de esto que les estoy hablando. O sea, no es atacar al oponente, no es decir, no, lo que tú dices está mal y lo que yo digo está bien. No, para nada. Lo que tú dices es lo que tú dices y lo que yo digo es lo que yo digo. Así. La gente convencida. Esa es una frase de Enalucila Portela. Se llama la escritora. La gente convencida no necesita conversar a nadie. Pero además, en la Cuba que yo quiero, es el pueblo quien va a decidir. Tú eres socialista. Tú eres ultracentrista. Yo digo que lo mío está bien. Tú dices que lo mío está mal. Sencillo. Dejemos que el pueblo decida. Dejemos que el pueblo sea quien escoja qué es lo que quiere para ellos. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero. Pero eso se construye desde el punto, a ver, a ese estadio no se llega por arte de magia. Eso se construye con el tiempo. Y cuando ha pasado tanta destrucción por encima de nosotros como individuos, la restauración es más profunda. Y se necesita una restauración desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista moral. porque si no, mis amigos, no vamos a hacer nada con tener un sedano en cada esquina. Al menos es lo que yo pienso. Entonces, quería dejarles este pequeño video para reflexionar al respecto, para explicarles a los nuevos que llegan de qué va esto. Un poco como que también para verlos, que hace mucho, mucho tiempo no nos vemos. para decirles algo también y ser analítica conmigo misma. Miren, y lo admito frente a cámara. Yo soy una mujer que tiene un pésimo manejo de las reacciones críticas. Y cuando digo pésimo manejo de las reacciones críticas, me refiero a este tipo de personas que llegan a tu vida a decirte yo soy libre de decir mi opinión y de hablar lo que tú quieras y de decir lo que tú quieras y bla, 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 y yo hablo porque la boca es mía. A ver, está bien. Tú hablas de mí lo que tú quieras. Tú hablas de ti, de mí porque la boca es tuya, pero yo no estoy obligada a escucharte. Por lo tanto, como dice una canción, dale pa' allá, dale pa' allá, por y pa' allá. Así. Y esa va a ser la tónica que yo voy a implementar. Ahora, existen otro tipo de personas que me dicen Jordanka, difiero contigo en esto porque considero que no estás siendo objetiva, no estás siendo práctica, no estás siendo vehemente con lo que estás diciendo. Y eso me puede pasar, en primer lugar, porque soy un ser humano. En segundo lugar, porque el pensamiento de la gente evoluciona. Yo no pienso como mismo pensaba cuando tenía 15 años. Eso es una actitud natural. Entonces, si me dices eso, pero además me lo dices en buena manera, con las palabras adecuadas, me lo dices en privado, porque yo soy de las personas que piensa que se corrige en privado y se felicita en público. hace unos días escribía al respecto. Decía que... ¡Ups! Se me olvidó lo que estaba diciendo. O sea, estoy abierta a ese tipo de intercambio relacional. Ahora, nada de chusmería, nada de... de... ¡Ah! ¿Por qué me da la...? No. Verdaderamente no estoy para eso. Ya mi vida dentro de Cuba es bastante difícil. Ya es bastante complicada. y quiero tratar de llevar mi enfoque en redes sociales por esta vertiente. Es necesario que nosotros sanemos y recuperemos nuestra autoestima como nación cubana. Nuestro orgullo de ser cubano. Y esto lleva un trabajo de análisis. Lleva un trabajo profundo. Lleva un trabajo de entendernos y convencernos que somos una sociedad antropológicamente dañada. como decía la... como dice la doctora Hilda Molina. Y si digo esto es porque he estado leyendo sobre el tema y me parece sumamente interesante todos los planteamientos que esta doctora hace referente a esto. Nada, mis amigos. Por aquí voy a estar. Seguiré compartiendo mis experiencias. Trataré de... no hablar tanto de mi familia puesto que en este despertar que yo he tenido no... A ver... No es que me guste... No es que no me guste hablar de lo que estoy viviendo en mi familia... en mi núcleo familiar. Sino que más bien no quiero exponerlos a que ellos queden como los anacrónicos de esta película. O sea, de mis familiares con el... con el sistema sociopolítico imperante en Cuba es una relación de amor. O sea, más que de adoctrinamiento, más que de cualquier cosa, es una relación que ellos tienen de amor. Mi familia son comunistas convencidos que se lo creen de verdad. Que aún en estos momentos, aún cuando den un gritillo de protesta cuando se va a la luz o cuando no hay nada y que digan ¡Ay, no es fácil! Pues todo pasa cuando ya tienen lo que necesitan y dicen ¡Guau! ¡Qué bien! Entonces, como mi libertad termina donde comienza la libertad de ellos y como yo los voy a proteger tanto como ellos me protegen a mí porque me han aceptado en este nuevo despertar me han amado me han apoyado aún cuando yo decidí deslindarme del comunismo de todas sus vertientes y de todas las cosas que ellos implican ellos me han arropado al igual que me han arropado muchos de ustedes los cuales admiro respeto y les tengo mucho cariño nada Jordanka está por acá y sigo escribiendo porque si no lo hago me salen subtítulos y nada por acá nos vamos a ver nos vamos a a estar relacionando y seguiremos 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 comunicándonos les quiero un mundo Jiménez vamos nos vamos a toe Gracias.